¿Por qué el agua y el aceite tienen hoy que mezclarse, que ponerse en contacto con la gente? Yo mucho he oído este asunto del agua y el aceite no se juntan, hasta que una vez una señora me dijo en un pueblo, aguas, el agua y el aceite. Cuando tú lo pones en un vaso, pones el agua, pones el aceite y le pones un pabilo y lo enciendes, entonces crean luz y entonces hay una luz de esperanza. Eso es lo que tenemos que construir, si es posible hacerlo. Y miren, cuando nosotros decimos no, pues no podemos ponernos de acuerdo, aceptamos que México está en crisis, que todos los indicadores son terribles. ¿De qué hablamos? De impunidad, de los primeros lugares del mundo. De corrupción, insostenible. De violencia, más de 200 mil muertos, 30 mil desaparecidos. ¿De qué podemos hablar? De pobreza, más de dos millones y medio de pobres, más solamente en los últimos tres años. Es realmente doloroso. Nuestro país está en crisis y yo diría aún más allá. Estamos en emergencia y la emergencia tiene que llevarnos a poner intereses particulares de lado y poner por delante el interés de la nación.